¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Marina y estamos en el canal de los bordados de Marina. Espero que os estéis cuidando mucho y que estéis todos bien. Hoy os traigo un vídeo de un pedido que me ha llegado de la tienda Newhomie. Si queréis visitarla, la dirección por aquí arriba os estará apareciendo, newhomie.com. Y bueno, en esta ocasión es un pedido todo de punto de cruz y os traigo para enseñaros kits impresos, son todos kits impresos, pero los hay de AIDA11 y de AIDA14. A mí me parecen súper 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 bonitos. Así es que no me voy a enrollar más y vamos a empezar. Bueno, voy a empezar por los más pequeños y luego por así decirlo, el mediano. Y luego hay uno en AIDA14 que es espectacular, es precioso, con un montón de colores. Yo no he tenido ningún kit con ningún kit impreso de la marca Joy Sunday, porque es de la marca Joy Sunday, que tenga tantísimo color. Bueno, ahora ya sí que sí, vamos a empezar. Voy a empezar por el más pequeñito, que bueno, es navideño, pero es tan bonito, tan tierno, que bueno, navideño, sí es navideño, pero bueno, yo lo veo muy muy invernal y mirad de qué kit os estoy hablando. ¿Por qué os digo que lo veo tan tan invernal? Bueno, el muñeco de nieve que no tiene que faltar, este cervatillo durmiendo con estos patines para patinar sobre hielo, porque veis aquí abajo tiene cuchilla, no tiene ruedas. Y bueno, pues aquí esta zona así como si tuviera las ramas de los árboles, que no tiene nada de hojas y están completamente heladas. Y aquí un pequeño buhito y luego, bueno, pues unas buenas tazas de... ¿de qué puede ser? Pues de chocolate caliente por arriba con un poquito de nata y unas bolitas de fresa, de chocolate o alguna cosa de esas. ¡Mmm, qué rico! Y bueno, mirad, el pajarito, el zorrito y bueno, un poco, un poco así navideño, porque mirad, está aquí, esta, ¿cómo se llamaba? Ahora no me acuerdo. Bueno, esta que son muy típicos de la época, de la época navideña, pero bueno, es más bien, es más bien invernal. Así es que, pues, pues nada, este es. Mide 32 por 32, a ver, que no es tan pequeño, pero es el más pequeño de todos los que os voy a enseñar. Y bueno, os pondré todos los enlaces en la cajita de descripción del vídeo. Vamos a abrirlo y vamos a verlo. A ver, vamos a sacarlo de aquí y vamos a ver el gráfico lo primero. Bueno, como siempre, nos viene la foto de la portada. El gráfico se ve súper bien. Mirad, qué bien se ve. Y, a ver, trae un total, mirad, esto es así, y trae un total de 29 colores. Se hace todo a cruz completa dos hebras y luego nos trae punto lineal de cuatro colores diferentes. Y bueno, pues el gráfico serían estos dos trocitos y estas dos hojas completas. La verdad que no está mal. Como en esta tienda no, de momento, no tenemos la opción de elegir tela blanca y a mí el diseño este me encanta. Yo lo he elegido, pero lo voy a poner en una tela de color para que resalte más el fondo. Y había pensado, no sé a vosotras qué os parecerá, en un rosita, un rosita palo o un azul cielo. No, había pensado eso, en un rosita palo o en un verde muy, muy, muy clarito. ¿Qué os parece a vosotras? Yo creo que en un rosita iba a quedar monísima, monísima, monísimo el proyecto. No sé, yo creo que es que iba a quedar muy bonito porque como prácticamente no hay nada así en rosita, pues creo que iba a quedar bien. Además, tengo visto otro que es al estilo, es también invernal y para hacerlos los dos en la misma tela. Sería, pues eso, en una lugana lo haría porque ya sabéis que los proyectos en los que se ve un poquito el fondo de la tela, es decir, los que no tienen cobertura completa, pues me gusta mucho en hacerlos en Lugana. Entonces he pensado en esa, hacer este en rosita y el otro que en cuanto pueda lo pido y también os lo enseño, harían una pareja monísima. El otro son dos, como una pareja de enamorados patinando, la verdad es que es muy bonito. Bueno, que me enrollo a lo que vamos. No lo veo nada de, no lo veo difícil, sí que es verdad que tiene cambio de color, ahora lo vais a ver en la tela, en la tela impresa, pero yo creo que este se hace bien. Bien, vamos a ver los colores, mirad, mirad qué colorido más bonito tiene. ¿Veis que apenas tiene rosa? Por eso creo que puede quedar bien. Además, destacarían sobre el blanco unos copitos de nieve que traen el fondo y creo que quedaría muy, muy mono. Y veis, bueno, pues tiene verdes, azules, ¿veis? Mirad qué bonitos son. Y la tela es esta, mirad. ¿Veis? Que no es muy excesivamente grande. A mí me gustaría, pues eso, hacerlo en una lugana, a ver si encuentro una del color que yo quiero y lo haría ahí. Y bueno, os voy a enseñar la tela impresa porque la verdad que se ajusta muy bien, muy bien el símbolo al cuadrito por si alguna le apetece hacerlo en la tela impresa que también queda muy bonito, ¿eh? Porque trae unos colores, mirad. Ahora vamos a poner, si queréis, los colores encima de la tela blanca para que veáis que también queda espectacular. Mirad la tela blanca y mirad. Como también resalta un montón los colores, ¿veis? Mirad. O sea que si lo queréis hacer en impreso también os iba a quedar muy, muy bonito. Bueno, pues vamos a por el siguiente. Mirad, el siguiente también es de la marca Joy Sunday. Es un pelín más grande que el anterior y la verdad que, a ver, me llamó mucho la atención ahora os lo explico porque no lo había visto, no lo había visto este kit y digo, ay, pues qué original, qué bonito es. Y mirad de qué kit os estoy hablando. En este caso es un diseño redondo y, bueno, me llamó mucho la atención, bueno, pues ya sabéis, los pollitos, las gallinas, aquí más gallinitas en blanco, todo esto ya lleno de flores, con las casitas, este camino, todo así, ya sabéis que me recuerda mucho a mi niñez y, bueno, pues viene la primavera y es, vamos, primavera-verano en este kit, sin dudarlo. Además, estos niños que van todos ataviados con sus cañas, sus cubos, las redes, por si pescan algo para que no se les escape y, nada, pues van por este caminito. Y yo quiero pensar que al final del camino, bueno, pues está el río para poder pescar, pero, mientras que iban caminando, pues se han encontrado con esta gallina y sus pollitos y se han embelesado los dos mirando a estos tres pollitos tan pequeñines. Y, bueno, yo es que la verdad he ido mucho, he ido y voy de pesca con mi padre, así es que, pues imaginaros cómo no me va a llamar la atención a mí este kit. Y, mirad, el kit mide 37 por 37 y, vamos a ver, si soy capaz de sacarlo. Bueno, lo primero de todo, mirad, la portada y el gráfico que se ve fenomenal. Vamos a ver qué es lo que trae. Bueno, mirad, trae, se compone de seis folios, pero, vamos, el 3 y el 6, estos dos, son dos trocitos que son así, nada, prácticamente no es nada. Trae un total de 38 colores, todos colores sólidos, se hacen todos a cruz completa dos hebras. Nos trae nudos francés en tres colores y punto lineal de un montón de colores. Pues, parece que este kit me da la sensación que tampoco no tiene tanto punto lineal. Bueno, de hecho, mirad, no tiene tanto, pero, bueno, lo tiene de varios colores. ¿Veis que no tiene tanto? Lo que más tienes así son los niños y poco más. ¿Y veis? Bueno, la verdad es que es muy bonito, a mí me gusta mucho el diseño que tiene. Y, vamos a ver los colores. Bueno, mirad. Están unos colores súper, súper, súper primaverales. Mirad, estos son unos, no me digáis que no son primaverales, uf, muchísimo. Y luego, mirad, este otro organizador con estos colores, mirad. Mirad qué coral, qué bonito. Este naranja, este amarillo, mirad. Bueno, estos ya son más serios, pero, aquí volvemos otra vez, mirad, qué verdes más bonitos. Volvemos otra vez a colores de primavera. La verdad es que son muy, muy bonitos. Están coloridos, pues eso, muy alegres. Y, mirad, este es, a ver, vamos a quitarle aquí los hilos. Y este sería el proyectito. La verdad que está muy bien de tamaño. Está muy, muy bien porque no es excesivamente grande, pero tampoco es excesivamente así chiquitín. Así es que está muy bien. Como podéis ver, tiene por aquí, así, bastante cambio de color, pero yo creo que se hace bien. Este sí, este sí lo voy a hacer aquí, en esta tela, en tela impresa, porque, veis, es todo cobertura completa. Y, bueno, lo voy a acercar así un poquito para que veáis que se ajusta todo bien. Todos los símbolos a su sitio. Y, bueno, pues que está fenomenal. ¿Qué os voy a decir? Vamos ya a por otros mucho, mucho más grandes. Bueno, pues ahora el que os voy a enseñar es, como no, un kit de la niña, de esta niña, de esta colección que estoy haciendo, que tiene unos diseños que me súper encantan. Y, bueno, la verdad es que este diseño, bueno, este y el siguiente que os voy a enseñar, no lo tenía. Y, bueno, pues me pareció muy bonito. La verdad es que todos los diseños nuevos que sacan me encantan. Me encantan, es que me encantan. Bueno, mirad de qué os estoy hablando. En esta ocasión, la niña, bueno, pues parece que ha crecido ya un poquito. Y, bueno, ya sabéis que, bueno, pues que a la niña le gusta mucho el campo, las flores. Y, bueno, pues está con estas flores que tienen que desprender un olor espectacular. Porque, mirad, está con los ojitos cerrados ahí, ensimismadas, oliendo esa flor que seguro que huele espectacular. Y me hace mucha gracia. Lo que más me ha llamado la atención es cómo va vestida la niña, así como con una casaca estilo indio que me encanta, la verdad. Vamos a abrirlo. Y vamos a ver si nos pone... Bueno, mirad, es en AIDA 11. Todos estos proyectos de la niña más o menos miden todos igual. En esta ocasión este mide 53 por 72 centímetros. Y, bueno, pues esto es la pegatina esta que nos trae. Este es el gráfico que... A ver, por la definición, mirad. Mirad qué definición tiene. Creo que este va a quedar muy, muy bien. Porque, mirad, veis que todo lo que trae es todo... Es grande, no trae cosas muy, muy pequeñitas. Entonces creo que, pues eso, que la definición es buena. Mirad las flores, estas en tonos naranjas. Y, bueno, pues mirad la cara de la niña, la oreja. Yo creo que este va a quedar muy bien. Mirad el pelo así. Creo que va a quedar muy bonito. Mirad las flores, qué bien se ven. Bueno, tiene un total... Pues no tiene muchos colores, mirad. Tiene un total de 37 colores. Y, bueno, pues al ser Aida 11, se hace todo a cruz completa, pero a tres hebras. Mirad, vamos a ver los colores que tiene. Bueno, pues los colores, como habéis visto en las fotos, son colores, pues eso. Muy tonos marrones, rojos... Mirad, nos trae el kit de siempre, que trae un dedal, que es este, que yo no lo utilizo nunca. Un enhebrador, varias agujas y un pompón que sirve como de, a ver, mini alfiletero. Y luego nos trae, bueno, el color 37 en un organizador. Y, bueno, 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 madre mía, qué colorido. Parece que, parece mirar, mirar la foto y mirar el colorido. Va a quedar, mirad, aquí lo tenéis, va a quedar muchísimo más alegre de cómo está en la foto. Porque, mirad, qué naranjas, qué amarillos, qué rojos, qué bonitos. Y luego, bueno, pues, evidentemente, pues, mucho marrón, mucho verde kaki. Mirad, qué bonitos son, qué bonitos. Mirad, este rosa, wow, este será para, estos serán para la piel. Qué bonitos son. Y luego, cómo no, bueno, pues una bolsita de estos churritos que a mí tanto me gustan. Que supongo que serán, pues eso, mirad, ¿veis? Para hacer, para hacer el fondo. Porque para hacer el fondo se necesita hilo, ¿eh? Así es que estos son los hilos que nos trae el kit. Y ahora os voy a enseñar la tela impresa. Que no, no, me llama la atención porque no es tan dura como, a ver, tiene su dureza porque, a ver, está impresa. Pero no es tan, tan dura, no sé. Y, bueno, a ver, es que yo no sé si os cojo en cámara todo. A ver, voy a mover así un poquito. Mirad. Empiece ahí. ¿Veis qué bien se tiene la definición? La cara de la niña, las flores. Bueno, es que se ve fenomenal, pero fenomenal. Y mirad. Mirad qué bien se ajusta todo el símbolo al cuadradito. La verdad que se ve muy, muy, muy bien. Qué bonito es. Me encanta. Vamos a por otro diseño de la niña. Bueno, y otro diseño de la niña que me encantó por el diseño, pero me gustó mucho, 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 mucho por el fondo que tiene. Porque tiene el fondo de mi color preferido. Y, bueno, pues en esta ocasión el kit ha venido así. Mirad. El otro venía en una bolsita de estas con el esnaz. Y en esta ocasión este viene en esta bolsita. Voy a sacar, a ver, el gráfico, a ver si hubiera una foto del proyecto del que os quiero hablar. Mirad. Ahí está. Ahí está la niña recién levantadita desayunando. Y vamos. Que están las nubes. Menudo pedazo de desayuno. Y, bueno, pues me gusta mucho, aparte de por el fondo, del diseño que tiene, que me encanta. Porque, a ver, para mí el desayuno es una de las comidas del día que me súper encanta y que más disfruto. Sobre todo, aparte de los días de diario, porque yo desayuno sentada en una silla y en una mesa. No desayuno de pie ni nada de eso. Aparte de eso, los fines de semana, cuando tengo más tiempo, bueno, y a mis hijos también les encanta. De vez en cuando hacemos, como yo digo, un desayuno continental que les chifla. Y, bueno, pues no me digáis, a la niña le falta detalle con su tacita, sus dulces y su amiguito, su amiguito el perrito. Y la ardillita, mirad, anda por ahí como cogiendo una tostada. Es súper bonito. Y, bueno, pues la niña disfruta del desayuno, yo igual que ella, y está en las nubes cuando desayuna, y yo igual que ella. Bueno, pues ya que estamos, os voy a enseñar el gráfico. Mirad, este es, la verdad que mirad, la tarta, una taza, otra, más dulcecitos por aquí. La niña bebiendo, mirad. Y, más por aquí, mirad su amigo el perrito. ¿Veis la ardillita? Como yo os decía, que estaba, que estaba cogiendo una tostada. Mirad, un batido de chocolate. ¡Uy, qué gracioso, eh! No le falta detalle, desde luego. Bueno, en esta ocasión, tiene 38 colores, y como el anterior, cruz completa a tres hebras. Estos kits, hay algunos que sí tienen algo de punto lineal, pero, en esta ocasión, estos dos diseños no nos traen nada. Solo todo cruces completas, y nada más. Y vamos a ver qué es lo que nos trae este kit. ¡Ay, qué colores más bonitos! Mirad, os lo enseño. Bueno, el regalito, como en el kit de antes. Y, bueno, en esta ocasión... ¡Uy, qué colores más bonitos! Mirad, estos dos, en esta ocasión, este trae un color más que el anterior que os he enseñado. Y luego, mirad, mirad qué azules tan preciosos. Madre mía, mirad, qué azul tan bonito. ¡Mmm, qué azul, qué bonito! Y, bueno, pues, marrones. Mirad, aquí hay un malva, que supongo que se tendrá que coser muy poquito con él, porque solo trae esto. Este naranja, que va a hacer resaltar mucho este vino burdeo. La verdad es que el colorido que trae va a hacer resaltar mucho, mucho todo el diseño. Mirad, mirad, ¿veis? Amarillos, verdes. Esto tiene que quedar súper chulo. Y, bueno, pues, rositas y estos tonos para el pijama de la niña. Para, bueno, pues eso, para la carita, las manos. Y, bueno, pues, una bolsa de churritos con muchos tonos azules y, ¿veis? Que, y, bueno, y este así, que será para hacer el fondo azul. Y yo creo que esto será para las nubes. Y, bueno, yo creo que esto es más bien para el fondo. Y aquí, bueno, mirad, aquí hay un trocito así verde pastel, pastel, pastel. Que la verdad es que es muy bonito. Bueno, pues, estos son los extras. Porque, evidentemente, con esto que están los ganizadores, no íbamos a tener suficiente para bordar todo el proyecto. Y la tela. La tela es exactamente igual que la anterior. Madre mía, mirad cuánto margen han quedado esta vez. Madre mía, mirad. Claro, es que está el borde de la tela. Y la máquina con la que lo corta, pues, cogerá desde aquí. ¿Veis? ¿Veis? Y, bueno, pues, han dejado ese trocito. Que por aquí mucho, pero por aquí justo. Pero, bueno, da justo para enmarcarlo. Que eso es lo importante. Así es que, pues, ya está. Y mirad, ¿veis? Como es la tela impresa. Y, bueno, pues, este proyecto mide más o menos lo mismo que el anterior. Uno 70 por 50. Creo que me diría el anterior. Una cosa así. Y, bueno, yo lo veo bien. Os lo acerco. Ahí tenéis a la niña con la tacita. Mirad los pasteles. Y, bueno, por aquí las nubes. Mirad el borde de chocolate con la pajita. La verdad es que se ve muy, muy, muy bien. Bueno, pues, ya nos queda el último de todos. Que es el que os he dicho. Que trae un montón de colores. La verdad es que es espectacular. Recojo y os enseño el último. El último kit que os voy a enseñar. Es un kit de esos que podríamos decir que son XL. Y, bueno, pues, es un diseño que a mí me gusta. Ya sabéis, es un paisaje. Mirad, no me voy a demorar más y os lo voy directamente a enseñar. Mirad qué espectacular. Tiene unos colores que me tienen, que me hipnotizan, la verdad. Porque este contraste de esta arboleda ya en tonos rojizos, marrones, con estos verdes, estas flores. Me da la sensación que es como si fuera, pues eso, inicio de otoño, este río. Ay, cómo me gusta este río con este puente. Cómo no, no puede faltar la casita, que me encanta. Y, bueno, pues, este río me recuerda mucho a, pues, eso, los ríos que hay en el norte de Cáceres. Que hay muchísimos. Y, bueno, mirad, por aquí está tranquilo, pero por aquí está con su... El agua va, bueno, pues, erosionando, desgastando todas estas rocas. Y ese sonido de chocar el agua con las piedras me encanta. Y luego me llama también mucho la atención a ver qué tal queda, que yo sé que va a quedar fenomenal. El reflejo de la arboleda, de las luces de la casa encendida, que da todo el reflejo en el agua. Creo que va a quedar, vamos, precioso. ¿Y por qué digo que es XXL? Porque mide nada más y nada menos que un metro, bueno, 103 por 52 centímetros. Voy a abrirlo y os lo voy a enseñar. Bueno, es precioso. Bueno, mirad lo que os decía. Yo os decía que no he tenido... A ver, yo tengo X igual de grandes o más grandes que este que os estoy enseñando, pero no tengo ninguno con tanto color, con tanta variedad de color. Porque mirad, os estoy hablando de que tiene nada más y nada menos que 104 colores diferentes. Mirad la lista de colores. Bueno, es impresionante. Se hace, estoy mirando aquí, sí. Se hace todo a cruz completa. No tiene punto lineal ni nada más. Cruz completa a dos hebras. Así es que, para aquellas personas que no les guste nada, nada el punto lineal, este es un proyecto precioso, según mi opinión. Y bueno, pues para esas personas que no les guste el punto lineal, es perfecto. Vamos a ver el gráfico. Mirad, el gráfico viene así como un estilo así, librito. Se compone de 21 folios, de los cuales 14 son completos y el resto pues será como la mitad. Se ve muy, muy bien el gráfico, muy, muy bien los símbolos. Ya sabéis que este en esta ocasión viene en tela impresa y bueno, pues el gráfico solo lo necesitaríamos pues para consultar algo que no estemos seguras o vamos, para eso nada más. ¿Veis? No tiene absolutamente nada de punto lineal. Así es que esto es nada más que hacer cruces, cruces, cruces y más cruces y ya está. Y vamos a ver este espectáculo de colores que estoy deseando enseñaroslo. Mirad. Bueno. Bueno, mirad. Todos esos son. Ahora vamos a verlos detenidamente. Y a ver. Bueno. Allá vamos. Este es un organizador anexo que son con hilos extras. Y bueno, vamos a empezar. Aquí. A ver, vamos a abrirlo así. Mirad. Qué colorido. Qué naranja. Qué rosas. Oh, qué bonitos. Son amarillos, verdes. Mirad. Toda la gama. Mirad. Toda la gama de los rosadeos y vinos burdeos. Y algún malva. Mirad. Mirad. Qué gama más bonita de colores. La verdad es que son muy alegres. Vamos al siguiente organizador. Porque trae, claro, cuatro organizadores. Cuatro organizadores. Bueno, aquí tenemos una gama con muchos verdes, naranjas, más naranjas y amarillos. Mirad. Mirad. Qué verdes tan bonitos. ¿Veis? Estos colores son súper otoñales. Más verdes, claro. Es un paisaje. Los paisajes pues traen mucho verde. Luego mirad. Aquí tenemos marrones, los azules. A ver que lo veáis bien. Es que no sé cómo cogerlo. Así, marrones, azules, rojizos. Mirad. Qué bonito. Y aquí. Bueno, pues mirad. Se ha salido. Es que está. Esto está agrapado. Y pues mejor que se haya salido el último porque así os lo enseño mejor. Mirad. Azules. Toda la gama de tonos amarillos. Y el último organizador. Más verdes, más azules. Naranjas, rojos. Y estos malvas. Mirad. Qué bonitos son. Verdes más claritos. Morados. La verdad es que es precioso. Es precioso el kit. Con una cantidad de variedad de colores impresionante. A mí este me tiene fascinada. Bueno, la verdad es que me gustan todos. Pero este es que me ha llamado mucho la atención por eso. Por la cantidad de colores que tiene. Y ahora os voy a enseñar la tela que claro, no va a coger toda en la cámara. Así es que vamos a empezar así por aquí. Mirad. Hay zonas. Las zonas blancas no se bordan. Así es que bueno. Cobertura completa total, total, total. No es. Pero vamos. Casi le queda poco para que sea cobertura total. Y como podéis ver. A este proyecto. Cuando lo empiece. A echarle paciencia. Porque aunque es impreso. Y nos da la sensación. De que no vamos a tardar nada en hacerlo. Pues se dan las mismas puntadas que en uno que no es impreso. La única ventaja, por así decirlo. Es que no tenemos que andar mirando mucho el gráfico. Y lo que os quería decir es que este proyecto tiene mucho confeti. Veis que tiene muchísimo cambio de color. ¿Veis? Mirad. La zona de la casa. Por aquí es donde quizás menos confeti haya. Pero vamos. Que está. Y por aquí. El reflejo del agua quizás. Pero bueno. Está plagadito. Plagadito de. Pues eso. Mirad. De confeti. Os lo acerco bien. Se ajusta súper bien. Súper bien. Mirad. Qué bien se ve. Se ve fenomenal. ¿Veis? Esa zona blanca. Pues no se bordaría. Esa tampoco. Solo donde están los símbolos. Mirad. ¿Veis? Por ahí ya está la casa. Mirad las ventanas. ¿Veis? La verdad es que se. Bueno. Pues que se ajusta muy, muy, muy bien. El símbolo al cuadradito. Y bueno. Con este pedazo de XXL. Me despido hoy. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Que hayáis estado un ratito entretenidas. Y espero veros en mis próximos vídeos. Y nada. Que bordéis mucho, mucho, mucho. Y sobre todo que seáis muy, muy felices. Adiós.